El Acuerdo Académico Número 3 de 2020 de la Universidad del Magdalena establece medidas en temas de enseñanza, evaluación del aprendizaje, prácticas formativas y profesionales, trámites de grado, atención a la comunidad universitaria durante el periodo de aislamiento obligatorio, entre otros importantes puntos. Conozcamos la opinión de los protagonistas de esa historia que Unimagdalena está escribiendo, una historia en la que docentes, directivos y universitarios trabajan unidos para seguir avanzando, para aprender y enseñar de nuevas maneras, para sobreponerse a la adversidad y seguir creciendo más fuertes. En estos momentos nuestra universidad está afrontando un gran reto y es dar las clases virtuales a pesar de que somos una universidad presencial. En la mayoría de nuestras clases hemos tenido herramientas. Desde el área del centro de conciliación nos han venido capacitando para brindar unas simulaciones en conciliación, ámbito importante para nosotros como estudiantes que nos estamos preparando como conciliadores. Mi experiencia en el teletrabajo ha sido positiva, la empresa ha optado por esta medida y he continuado con mis prácticas y que no queden estancadas. La actividad virtual ha sido útil, ha sido productiva, el estudiante pueda realizar las lecturas, los talleres, las guías o todo lo que uno haya acordado con él. En las medidas empleadas por la Universidad del Magdalena se encuentra la flexibilidad académica. Una actividad que me parece muy pertinente en estos momentos que estamos pasando por la crisis de salud. En cuanto a la ceremonia de grado, bueno en primer momento obviamente me afectó, pero estoy muy agradecida con la universidad por estas medidas que tomó porque son muy responsables. Hoy hay algo mucho más importante por lo cual celebrar y conmemorar y es el valor de nuestra vida y de nuestra salud. Hay que resaltar también el fondo para estudiantes que se ha propuesto desde la rectoría, me parece muy importante, es una dinámica de lo humano. Dejando en evidencia la solidaridad con la que cuenta todo nuestro frantera directivo. Mi invitación es a incentivarlos al trabajo autónomo e independiente y buscar diferentes alternativas para lograr un total entendimiento. Con todo el concurso de nuestros directivos, de nuestros profes y también con el compromiso de nuestros estudiantes, saldremos adelante. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.